No hay palabras para decirte Lo que siento No hay palabras para expresar Mis sentimientos Es que tú has sido mi único sustento Mi esperanza y mi aliento En todo tiempo Me he encontrado En angustias y lamento En noches de soledad Y en el silencio En días malos buenos Y en todo tiempo He aprendido a confiarte Eres mi dueño Eres la fuente De agua viva Eres aliento Cuando me miras En días de mi lamento en alabanza Me has llenado Siento paz y me estremezco En días malos buenos Y en todo tiempo He aprendido a confiar Eres mi dueño Señor Eres la fuente Eres mi dueño Eres mi dueño Eres mi dueño Eres mi dueño ¡Gracias!